El presidente municipal de Amatlán de los Reyes, Luis Arturo Figueroa Vargas, advirtió que el agua del nacimiento del río Atoriad servirá para abastecer el vital líquido al municipio. Para ello, anunció la puesta en marcha de un proyecto, el cual permitirá rellenar el manantial de El Tule, que abastece el sistema Miguel Hidalgo y a más de 30 comunidades. El presidente dijo que año con año el nacimiento se va secando, por lo que es necesario rellenarlo para garantizar el abasto a cientos de hogares y empresas. ¿Tenemos problemas con el sistema Miguel Hidalgo? Ya se nos está secando el nacimiento del Tule, vamos a hacer una inversión, va a traer agua del nacimiento del río Atoriad para rellenar el sistema Miguel Hidalgo. ¿Ahorita actualmente en qué porcentaje se encuentra? Presentamos un proyecto, necesitamos un proyecto para ver la realidad. ¿Que van a llevar agua, dices? Sí, sí. ¿El río Atoyac? Del nacimiento del río Atoyac, al rellenar, más se va a utilizar en tiempo de seco. ¿Y si está permitido? ¿Ve que hay ambientalistas que nos permiten ese saque? Plática a ellos, yo he oído platicar, siempre han dicho que es hora que el nacimiento está en Amaclán, o sea, también para las comunidades que yo les quiero dar agua, son de Amaclán en los países. ¿Y a todos? Gracias.